Y siempre en el contexto, más de 40 mil agentes de la Policía Nacional Civil estarán a disposición de la población guatemalteca durante la Semana Mayor. Iniciada la Semana Mayor, se estarán realizando operativos para reforzar la seguridad en diferentes puntos. Asimismo, la cantidad de agentes que estarán al resguardo de la población durante estos días de la Semana Santa y las diferentes actividades que se realizan durante estos días. Para ampliar más detalles acerca de estos operativos y de las acciones de seguridad, me encuentro con Edwin Monroy, vocero de la Policía Nacional Civil Oficial. Nos puede comentar sobre estas acciones que se van a estar implementadas. Obviamente, el Ministerio de Gobernación pone a disposición de toda la población guatemalteca, de turistas nacionales y extranjeros, el 100% de la fuerza policial. Y para ello, pues se han suspendido vacaciones, permisos y descansos para poder contar con todo el talento humano. Cabe resaltar que en la Dirección General también se maneja un cierto grado de personal administrativo que se va a sumar a los distintos operativos. Es decir, se van a unificar todos estos efectivos policiales para que los operativos en las distintas rutas, carreteras, balnearios, playas, en los cortejos procesionales, pues haya seguridad por parte de Policía Nacional Civil. Podemos informar también que tenemos a disposición todo el recurso logístico para que pueda estar en las calles vehículos de dos y cuatro ruedas. También pondremos a disposición de la población mecánicos en ruta y para médicos de Policía Nacional Civil, por si en algún momento es necesaria la asistencia humanitaria. El plan empieza desde mañana a las 0800 horas y finaliza el día lunes de la próxima semana, terminando ya todas las actividades de la Semana Mayor. Y acá, por supuesto, ponemos a disposición de la población los números de emergencia 110 de PNC, el 1561, que es la línea de denuncias de manera confidencial. Y, por supuesto, si en algún momento usted tiene necesidad de algún apoyo, los agentes tienen la instrucción precisa, los jefes de comisaría tienen la instrucción por parte del ministro de Gobernación para que se sumen a brindar toda esa asistencia humanitaria y que las vacaciones de los cientos y miles de guatemaltecos puedan disfrutarse de la mejor manera. ¿Cuáles son esas recomendaciones que se emiten para las personas que van a salir a las diferentes actividades, sobre el cuidado de los niños, cómo también protegerse de ellos? Gracias a los niños que, por favor, en algún momento los lleven identificados con algún brazalete o algún gafete donde esté el nombre del niño y el número de teléfono de alguno de sus padres. Si va a salir, recuerde dejar cerradas las puertas, las ventanas, desconectado el cilindro de gas, desconectada la refrigeradora, bajar los flipones de energía eléctrica. Y, por supuesto, si sale y hace algún viaje largo, recuerde revisar los niveles de aceite de su vehículo, que la batería le funcione bien, si en algún momento se desplaza en motocicleta, verificar que tenga grasa en la cadena, que en algún momento el sistema de frenos esté bien. Y si realiza algún viaje de noche, recuerde verificar el sistema de luces para que en algún momento esto le pueda ayudar en su desplazamiento. Muchísimas gracias, oficial. Bueno, esta será una de las recomendaciones y serán más de 40 mil agentes los que estarán en apresto durante estos días de la Semana Santa. Se han cancelado las vacaciones para los uniformados, para que se pueda prestar la seguridad necesaria a todos los viajeros, tanto nacionales como internacionales. Gracias. Gracias.